¿Qué pasará si tú me vengas? ¿Qué es Pedro? ¿Qué pasará si tú me vengas? Le he preguntado a las estrellas Yo a la luna Y a mi corazón Le he preguntado a las estrellas Y a mi corazón De mi que cantar Y de mi que alejar Le he preguntado a la distancia A ver qué lejos Llega a tu adiós ¡Ay! 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 Para ver la reacción Y sufriremos cuando estemos separados Y tú piensas en mis besos Y yo llore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre Y yo llore tu calor Como si el mundo se estrellara Un cataclismo Para los dos Y tú piensas en mis besos 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 ...y sufriendo el secreto... ...y sufriendo el secreto... ...con toda la opción de este delirio... ...todo un desastre... ...se lo cura... ...como que el mundo... ...que se quitará... ...un atacrismo... ...para los dos... ¡Ay, chaval, no jodas! ¡Aunque mal pague! ¡No jodas, no jodas! ¡No jodas!